y por fin han llegado a la última parte de este tutorial de iluminación que es compositing muy bien, bueno vamos a ver, supongo que saben todos como renderizar desde el Maya, como exportar y demás si no, bueno hay miles de tutoriales que lo explican, el chiste es que al final van a terminar con 5 imágenes o bueno si es una secuencia animada completa con un montonal más, van a ver que aquí está por ejemplo la capa de Ambient Occlusion ya renderizada, la parte de color, la parte de la sombra, el Spotlight azul y el Spotlight naranja que no son de ningún color pero no se preocupen, una cosa que van a notar es que no sé si se alcanza a ver aquí en el screencast pero todas las imágenes tienen un borde un rededor como de color negro, eso se puede quitar desde el Maya pero lo vamos a quitar ahorita aquí en postproducción muy muy fácilmente, entonces vamos a empezar, yo como es una imagen fija nada más es un estilo, voy a utilizar Photoshop para hacer mi compositing pero ustedes pueden utilizar After Effects o si ya les hablan un poquito más, pueden utilizar Nuke o alguna otra herramienta de compositing entonces bueno, vamos a aventar nuestra primer capa, aquí que es nuestra capa de color de Bishop y la batería, entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle este borde negro y para eso nos vamos aquí donde dice Layer, Lighting y Remove Black Matte y listo, con eso se quita esa orillita negra ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a regresarnos a la imagen de referencia ok, que es esta y vamos a ver como tienen muchos más elementos de los que sacamos del Maya pero ahorita los agregaremos todos para que quede justamente como está así entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una nueva capa vamos a renovar las capas porque esto se va a empezar a poner un poquito complicado si es que no nombramos bien las cosas esa es la de color, vamos a ponerle Background y vamos a hacer algo muy sencillo que es un gradiente vamos a escoger dos colores recuerden esto no es un tutorial de Photoshop así que si no tienen idea que estoy haciendo, bueno consulten como en un tutorial de Photoshop pero básicamente pueden irlo siguiendo más o menos bien ok, entonces voy a escoger dos colores que están oscuros en azul, recuerden que eso es mi prioridad, el azul y voy a rellenar con esos colores vamos a hacerlo de arriba hacia abajo, un poco más para que quede menos azul abajo una cosa así más o menos sí, entonces bueno, esto es nuestro primer capa que es el fondo ahora si se dan cuenta aquí hay como unas luces fuera de foco detrás y ese es un efecto muy fácil de conseguir si tienen una cámara fotográfica con lentes intercambiables lo único que hacen es prender varias luces ponen todo fuera de foco y sale esto si no, lo más fácil, viva Google es buscar un efecto que se llama bokeh se van aquí a imágenes que fue justamente lo que yo hice y aquí en Search Tools se van a imágenes grandes y pone escoger cualquiera como ven hay infinidad de imágenes así que pues por qué no me voy a robar bueno, no a robar, no a robar, no a robar voy a pedir prestada alguna de estas no sé, estoy viendo estas dos yo creo que esta funciona mejor voy a ver imagen original no está mal, está un poquito así, no no está mal, vamos a ver si esta no funciona entonces la voy a tirar al escritorio y la voy a meter a mi proyecto de aquí de Photoshop entonces la suelto ahí encima la arrastro debajo la escalo esto no importa que ¿cómo se llama? que esté como pixelado no hay bronca porque de todos modos le vamos a poner un filtro entonces lo que vamos a hacer aquí es blurearlo un poco para perder como estas zonas están tan marcadas vamos a darle un blur y aquí vamos a darle porque le puse rasterize y vamos a ponerle en add realmente esto es como una técnica de composición muy básica no es nada como súper complejo pero bueno ahí están esas luces de fondo ahora vamos a agregar el siguiente nos vamos aquí a nuestros renders y vamos a agregar la capa de ambient occlusion la pongo ahí encima le doy enter la voy a rasterizar para poderla editar y encima vean esto es lo que les decía sale un poco gris perdón, antes vamos aquí a layer, matting y a quitarle también el filito de ese negro ahí está entonces esta considero que sale un poco gris pero no importa con el control de niveles podemos rescatar los blancos que son lo que nos interesa sin perder las zonas oscuras simplemente ven que fácil es hacerlo desde aquí en lugar de estarse complicando la vida en Maya y yo creo que una cosa así y aquí pueden probar con los blending modes pero el que veo que funciona bastante bien para el aminoclusion normalmente es color burn ok y lógicamente hay que bajarle la opacidad porque está muy muy intenso entonces lo pueden bajar como por ahí del no sé, 24, 25, una cosa así entonces es una diferencia sutil pero nuestras sombras de contacto ya hacen que esta cosa se vea mucho mucho mejor ok ahora vamos al siguiente vamos a la sombra pongamos la sombra encima ok y va debajo de la capa de color voy a rasterizarla y esta sombra la ventaja es que si no nos gusta el color que está que en este caso es negra podemos cambiarle de color muy muy fácilmente la sombra vamos a ponerla no sé, en linear burn ok que es como algo también un buen blending mode para las sombras y vamos a bajarle la opacidad ok les repito si no les gustó el color aquí está esto es lo bueno repito de renderizar por capas simplemente toman la la sombra se van a los ajustes de hue saturation le ponen colorize le suben la intensidad y ya la pueden poner vean como va cambiando debajo del color que ustedes quieran si entonces si yo puedo lograr que sea como azulita por ahí está y le bajo un poquito la saturación y listo ven así de fácil ahora lo siguiente vamos a nuestros spots ponemos el spot blue y como les dije esto es blanco pero no se preocupen vamos a rasterizarlo y con el control de curvas vamos a hacerlo de color azul entonces nos vamos al canal azul le subimos un poco al azul y vean como ya empieza a tomar este color azul aquí lógicamente está como morado entonces vamos al canal rojo le bajamos la intensidad al rojo para empezar a agarrar ese azulito como que traíamos desde el Maya luego verde pongamosle un poquito de verde y por ahí está una cosa así ok listo ahí está el azul ahorita le ponemos el blending mode esperen que hay un truquillo para esto pero vamos a hacer ahora el segundo el naranja entonces lo mismo rasterizamos nos vamos a las curvas nos vamos a la curva roja agregamosle un poco de color rojo ahí está más o menos ahí y le quitamos azul para hacerlo un naranja bajémosle al azul y digamos que por ahí una cosa así ok entonces ahora el truco es el siguiente aquí en Photoshop vamos a agrupar los dos spotlights y aquí en el blending mode vamos a ponerle add ok vean como se prende esto y lógicamente en opacidad hay que bajarle un poco si no más bien en lugar de bajarle aquí en opacidad vamos a bajarle en la opacidad pero de acá de los spots individuales o si no les funciona vamos a jugar con los niveles entonces vamos a vamos a crunchear un poco los colores oscuros para mantener simplemente los colores claros ok así lo mismo de este lado del azul y vamos a minimizar el efecto con los niveles esto realmente les digo ya son técnicas de compositing que ustedes pueden aprender simplemente modificando estos valores si y ahora si bajémosle un poquito tal vez no no tanto y vamos a dejémoslo por ahí y bajémosle acá vamos a ver si eso funciona si mucho mejor aquí ok de aquí uno y el azul otro el azul no me parece tan malo más bien el naranja es el que me está estafando un poco con el con el rostro pero igual podemos seguir jugando con los niveles para no perder el detalle en el rostro y no perder el spotlight y podemos subirlo un poquito más si les digo esto ya es cuestión de que ustedes lo ajusten como mejor les parezca pero bueno ahí están los dos ok a este le podemos llamar a este grupo spotlights ok y lo único que falta es simplemente complementar la escena con los spots pegando aquí en el piso entonces bueno esto ya es cuestión de de compositing muy rápido vamos a hacer un nuevo layer con este lado que sea un círculo azul vamos a escoger más o menos este mismo color azul vamos a poner un poquito más por aquí rellenamos el círculo vamos a darle un blur filter caution blur una cosa así y lo ponemos este es spot floor uno más bien vamos a ponerle spot blue floor spot blue oh blue floor listo lo ponemos en additive aquí si se dan cuenta se hizo como verde no importa nos vamos a al hue saturation y vamos a machar el color que sea un poquito más azul ahí está ok no tan verde y lo mismo vamos a hacer una nueva un nuevo layer para el naranja que es el de este lado entonces más o menos por aquí escogemos un color naranja lo podemos escoger de por acá naranja listo y vamos a darle blur también a este más o menos por ahí lo mismo cambiamos a additive ok y podemos bajarle a este la intensidad ok y podemos ajustarlo perdón podemos ajustarlo con hue saturation para que sea más hacia el naranja ahí está podemos regresarle la opacidad hacia arriba un poco ok y listo vean ya como empieza me va a quedar todo esto compuesto vamos a darle este spot orange flor ok voy a salvar simplemente drummer color vamos a dejarlo ahí listo vamos a ver que más nos falta de este lado vamos a compararlo con este ok ya por último yo creo que nos faltaría en general como más glow en la parte de atrás y y vean como aquí alrededor el personaje tiene como este justamente este efecto de brillo entonces vamos a hacerlo desde aquí vamos a agarrar la capa original del color la voy a duplicar debajo ok voy a apagar esta para que vean que es lo que voy a hacer aquí y voy a darle un blur no mucho más o menos de que será unos 5 pixeles ok entonces vuelvo a prender la capa de color y vean como detrás queda este como glow de todos los instrumentos y del personaje y a este también lo podemos poner vamos a ver en adictivo como se ve ahí está y podemos bajarle un poquito la opacidad listo ahora siento que le falta como el piso si se ve como algo ahí pero podemos agregarle una capa más que se llame piso vamos a hacer un piso igual redondo vamos a rellenarlo con un color oscuro como por acá vamos a ver si funciona con oscuro sí yo creo que sí ahí está y vamos a darle filtro un caution blur también un poco más les digo esto es como simplemente cuestión de probar ok voy a oscurecerlo un poco más por ahí más o menos igual y no tanto y repito ir ajustando conforme ustedes vayan vayan viendo lo que lo necesita y lo último es una corrección de color como al final vamos a agregarle aquí una es aquí ¿dónde está? ¿dónde están? curvas entonces un filtro de curvas vámonos al azul le voy a tapar un poquito al azul en general a todo para que sea más más este colores más fríos por ahí vamos a bajarle un poco no, bajarle el rojo ok y listo vamos a agregarle una capa más de brillo y contraste vamos a ver si eso lo puede mejorar un poquito vamos a subirle tantito el contraste por ahí y listo si creen que de repente está perdiendo detalles en algunas zonas como por ejemplo aquí en la cara pues simplemente es cosa de irse al spotlight que está ocasionando eso que vean es este naranja ok y a este spotlight le pueden bajar un poco ok y repito seguir jugando con los niveles en general de la de la toma ok y listo otra cosa que podemos hacer podemos duplicar este bouquet simplemente simplemente para prender más las luces como del fondo más o menos como se ve aquí ok y listo y eso sería todo eso es el tutorial de compositing de iluminación de render de un personaje sé que fue algo complejo sé que fue algo largo pero bueno es el método les dije que no era como para principiantes pero aquí está me gustaría ver sus escenas si es que renderizan algo animado o si no algún estilo entonces si quieren déjenlo en los comentarios como video respuesta o dejen un link como ustedes prefieran para ver qué es lo que han hecho con esto así que eso es todo ojalá les haya gustado y nos vemos ¡Gracias!